Tranca Style es nuestro modo de vida y hoy tenemos algo muy copado para compartir con vos estamos en camino a un fabricante reconocido de salamandras ya van a ser más de dos años que estamos con este proyecto de aulas calientes consiste en templar aulas donde los chicos estudian para poder garantizar que no sufran del frío este tipo de acciones nos llena el alma y nos reconforta saber que podemos ser útiles para el sector más vulnerable de nuestra sociedad que son los niños nuestros hijos no 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 Veníamos andando y sentíamos como que bajaba la velocidad y no sabíamos qué pasaba con el trailer Y de repente, ¿qué pasó Cacha? Y acá tuvimos algún desperfecto técnico con el freno, el roulemán Y bueno, estamos desarmando Vamos a ver qué pasa Cosas que pasan, che Cosas que pasan Vamos a ver qué pasó acá adentro Sasha, ¿quién nos acompaña en esta oportunidad a Fiambalá? Repiten Charlie, Jules y Fede, Block ¿Y quiénes vienen por primera vez? Gus, Casta, Char y Guido Ah, espectacular Muy bueno, muy bueno Che, Sasha, pero ahí me nombraste a siete Sí ¿No falta uno más? Uh, sí Me olvidé Yaco, número ocho Yaco, hacia allá vamos, eh Fiambalá, no te tenemos miedo Eso Suscríbete a nuestro canal de YouTube Tranca Lifetime En la campanilla Ah, y no te olvides de hacerle click a la campanita para estar al día Estamos en el oratorio de los Horqueras, ¿no? Sí, muy bien Vamos a verlo Todo constituido de la ruta de la Dove Ahí vamos Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo A ver el oratorio de los Horqueras Es una capilla privada construida a principios del siglo XVIII Vamos a verlo Vamos a verlo Go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos esperando a los riders que están por llegar. Están viniendo una combi que están viniendo desde La Rioja. Hoy se bajaron del avión. Estamos esperando acá en el hotel. Vamos a cenar, descansar y mañana arrancamos con todo. Ahí vamos, ¿eh? ¡Hacia allá vamos! Bueno, acá estamos en el hotel Abaucán Spa. A ver quién está por acá, vamos a ver un poco. Tenemos un rider acá que llegó antes. Contanos, Fede, ¿cómo fue el viaje? Uy, excelente. La verdad, viene súper bien. Bastante rápido, por suerte, aquí paré a comer. ¿Vos viniste en camioneta? Disfrutando, disfrutando. Salí ayer de trabajar, paré en Marcos Suárez, salí de 7 a 17. Bien, a lo largo más. No, nada rápido no, pero vine tranquilo. Vamos. Disfrutando, disfrutando. Ya desconectaste. Sí, totalmente. Pero llegaron los riders. ¡Cut! ¡Vamos, Nelly! ¿Cómo va? Vamos, ¿sí? ¡Vamos! ¡Hello, chan! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Sí. ¡Vamos! ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bien, por suerte. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente, bueno. Guido, cacha, cacha Guido. ¿Todo bien? ¿Cómo va, eso? ¡Ey! Cacha, otra vez. ¡Cacha, vamos! Chaco, salute. Salute, Guido. Chad, salud. Como corresponde con mí, no hay que brindar. ¡Salud! Bueno, yo soy graciosa. ¡Salud, Charly! ¡Vamos! Salud, Fede. Bienvenido a Fiamalá. ¡Salud! ¡Gustavo, vas! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos a Fiamalá por primera vez! ¡Gustavo, vamos! ¡Vamos! ¡Casta, feliz! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Salud! Thank you so much. ¡Nos vemos! ¡Záud! ¡Vamos! 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 Ahora estamos yendo a Las Papas, tomamos esta modalidad de cargar las motos para no usarlas sobre el afalto, las bajamos, entramos a un camino de río y vamos a remontar el río que lleva a Las Papas, así que ahí estamos, excelente, un día espectacular. Las Papas Las Papas Las Papas Las Papas Las Papas ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Impresionante! ¿Cómo venís? ¡Modo Dakar! Tratando de seguirte un poquito Les vengo dando distancia para que no me tiren polvo ¡Está muy bien! ¿Cómo va eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Qué vista que tenemos! ¿Te diste vuelta? ¡A aquel lado! Cada edición tiene lo suyo Donde dijimos que estaba seco, que estaba firme, que no había agua 100 metros más adelante Fue lo mejor, alguien preguntó ¿Y acá cuándo hay agua? ¡Ay, ahora 200 metros! Fuimos 200 metros en la laguna Sí, se ve con las motos como están Sí, se ve con las motos como están Llegó el tren de la alegría, Gustavo Sí, acá está Ahí ¡Catollo! Ahí se ve que se puso feo Cacha la verdad que es un genio andando motos A cualquiera le puede pasar No, no a cualquiera se recupera de esa maniobra Un profesional Mira las shoes Todo embarrado con el droga ahí eeee Se nudo Mira las cosas Declarondo La luz, eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!